Octubre es el mes del adulto mayor y la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la iniciativa de organizar el turno para celebrárselo. Precisamente este viernes 28 de octubre en las instalaciones del Polideportivo en San Isidro del General se estará llevando a cabo esta actividad a partir de las 9 de la mañana. La invitación a la misma se realizó por medio de la base de datos que cuenta el municipio de grupos y asociaciones de personas adultas mayores. Alrededor de 1.400 personas están registradas y activas en esas organizaciones del cantón. El interés de este municipio es agasajar a los adultos mayores cada una de las actividades programadas. Obedece a lo que manifestaron los coordinadores de los grupos o asociaciones en el formulario de inscripción de la base de datos. Se realizarán actividades deportivas, culturales y artísticas, además de juegos tradicionales. El turno es gratis, no habrá ventas y el ingreso se realizará previa revisión en el registro. Esto es importante porque la actividad no es abierta a todo el público, sino que se hace con una invitación previa. Así que este viernes se espera realizar el gran turno en celebración del mes del adulto mayor.